Con la llegada del verano, las facturas de la electricidad en Nueva York se duplican y hasta triplican. Pero ahora puede pedir ayuda y conseguir un reembolso cuando compre un aire acondicionado o incluso le podrían dar uno gratis. Esto es gracias al beneficio Hip Cooling Assistance de Nueva York. Las solicitudes se aceptarán en los departamentos locales de servicios sociales hasta el 31 de agosto. O sea, queda tiempo, pero el tiempo corre rápido. Así que para más información, busque la página web que usted ve en pantalla. Ya habíamos hablado de esta nota. ¿Recuerdas que la gobernadora lo estaba impulsando porque ya viene el verano y algo habían hecho similar con los calentadores durante el invierno? Claro, me parece súper bien esta propuesta porque el calor y el frío son extremos en Nueva York y en el norte del país. Gracias. 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 Gracias.